La cuerda bien, con la cuerda bien temblada Quisiera ser, yo quisiera ser guitarra Con la cuerda bien, con la cuerda bien temblada Para cantar bien, para cantar bien la jota Al estilo de, al estilo de Navarra Al estilo de, al estilo de Navarra Quisiera ser, yo quisiera ser guitarra Quisiera ser, yo quisiera ser guitarra